El minimalismo es ir más allá de lo superficial, comenzando a centrarnos en lo que es verdaderamente importante. Va de la mano con lo simple. Minimalismo no es no tener nada más que una blusa, una camisa y un pantalón, y sentarnos en una habitación vacía pintada de blanco. Yo diría que más bien es no salir corriendo a comprar cuando tenemos un ataque de ansiedad o nervios. Pero si lo vemos más profundo, es este hermoso camino donde tú y yo decidimos descubrir, no importa nuestra edad, qué es lo esencial para nosotros. Y una vez que lo sabemos, eliminamos el resto. Se trata de vivir feliz y libre. Menos cosas, más vida. Menos distracciones, más felicidad. Pero, ¿y su relación con el yoga? El yoga lo encontré en ese camino de la búsqueda de mi equilibrio. Y tiene beneficios similares al minimalismo. Te lo comparto. Número 1. El minimalismo y el yoga eliminan el estrés. Número 2. Nos ubican en el momento presente. Número 3. Creamos más, consumimos menos. Número 4. Nuestra prioridad es la salud. Número 5. Crecemos integrados, mente, cuerpo y espíritu. Número 6. Minimalismo y yoga invitan a la conciencia. Y número 7. Empezamos paso a paso y debemos disfrutar el proceso. Número 6. Te propongo un ejercicio. Necesitamos música relajante, incienso, un tapete y tres minutos. Hoy te propongo una práctica minimalista de yoga. Elegí una postura de yoga muy simple. Se llama la montaña. Solo ponte de pie. Firme. Inhala y exhala con los dedos de los pies centrados en el suelo. Talones ligeramente separados. Inhala por la nariz. Exhala por la boca. Y expande el pecho dando la sensación de amplitud. Mira al frente. Tu columna vertebral en línea recta. Siente las cuatro esquinas de tus pies descalzos sobre el suelo. Relaja tus hombros. Gira las palmas de tus manos hacia afuera. Recuerda mirar al frente. Con tus ojos cerrados, siente el poder dentro de ti de una montaña. Inhala y exhala. Y cuenta hasta 30. Solo permanece así 30 segundos. Respirando con facilidad. Esta postura de yoga te llena de energía y gana mucha armonía a tu cuerpo, mente y espíritu. Dedica tu atención a cada parte de tu cuerpo. Observa tu mente, tus emociones. Deja que tu cuerpo se integre totalmente. Elimina lo que ya no necesitas. Quédate solo con lo útil dentro de ti. Cuando ha pasado toda nuestra vida criticando a nuestro cuerpo, menospreciándolo. A lo mejor ya ni siquiera lo notamos. Pero ahí está. Y vive. Así que se trata de reemplazar tu percepción agresiva hacia tu cuerpo por una muy amorosa. Si te gustó este video de yoga minimalista, regálame un sí. Y la próxima semana te presento el tema de cómo encontrar belleza y sabiduría en tu persona valorándote a través de conectarte con todo tu ser completo. Mi nombre es Blanca Mercado. Gracias por ser parte de mi vida.